A lo largo de la tarde de hoy se mantuvo y se dio continuidad al Consejo de Seguridad Extraordinario con el alcalde de la ciudad, con la señora gobernadora, con los delegados de la Fiscalía, de la Procuraduría y por supuesto los miembros de la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía que nos acompañan en este ejercicio de seguridad en la ciudad de Cali. Nuevamente reiteramos que las instrucciones que nos ha dado el presidente Duque es permanecer aquí para apoyar y garantizar la recuperación de la tranquilidad en Cali. En primer lugar queremos establecer y clarificar que frente a las informaciones que circulan en redes sociales no hemos encontrado información completa y diferente. Con la alcaldía, con la Secretaría de la Seguridad de Cali se ha podido confirmar la muerte de una persona y son las autoridades respectivas las que en este momento están adelantando los actos urgentes frente a ese hecho para determinar identidad y todos los temas relacionados con esta muerte. Lamentamos profundamente que esto se hubiera presentado. Hoy también se registró y por supuesto rechazamos los actos vandálicos en tres estaciones del mío, una de ellas incinerada. Atentar contra el transporte público como se ha hecho es un acto terrorista y así tiene que ser entendido. Por eso los que cometen esos actos no son vándalos, son terroristas que afectan contra un sistema de transporte público que mueve y que le permite a los trabajadores, a los estudiantes, a las familias de la ciudad tener una movilidad en su ciudad. Se presentaron 24 actividades a lo largo del día y en esta tarde y en ellas fue necesaria la intervención del ESMAD en 31 oportunidades. Mecanismos autorizados y desarrollados para lograr el restablecimiento del orden en esos sitios que se presentaron. En este momento se presentan siete concentraciones en desarrollo. Se continúa monitoreando el orden y el desarrollo de cualquier comportamiento que sea contrario a la convivencia o a la seguridad. Por supuesto, todos los dispositivos de seguridad se mantienen a lo largo de esta noche y continuaremos con la vigilancia de estas actividades de modo que haya mecanismos de prevención y actuación en este sentido de la ciudad. Desafortunadamente, también tenemos que reportar hoy que 17 policías fueron lesionados en cumplimiento de su deber constitucional y en el restablecimiento del orden. Todo nuestro agradecimiento por su valor y por su servicio. Al final de la tarde realizamos con la señora gobernadora, con el alcalde, con los miembros de la cúpula un sobrevuelo para verificar la situación de las diferentes actividades en la ciudad y acompañamos la llegada de 80 miembros del ESMAD y 350 integrantes del Ejército Nacional al final de la tarde. Con eso, queremos informarle al Valle del Cauca y a Cali que 3.963 hombres y mujeres de la policía y del Ejército están hoy en la ciudad desplegados y en operativos permanentes. 2.863 policías y 1.100 soldados que en el transcurso de los últimos dos días han desarrollado sus actividades para llegar a la ciudad y garantizar la recuperación de la tranquilidad. Solo en un ejemplo, había 300 soldados antes del 28 de abril, hoy hay 1.100. Hay un compromiso con lo que los ciudadanos han pedido, garantizar que se restaure el orden y la tranquilidad. Por supuesto, sabemos que la situación aún existe zozobra y miedo en la ciudadanía porque estos actos que cometen generan temor. Pero hemos venido avanzando paso a paso, de forma decidida, en unión con todas las instituciones y con los ciudadanos para que esto se pueda cumplir también. Tuvimos hoy una reunión con los sectores productivos de la ciudad con el fin de determinar acciones que permitan restaurar el normal funcionamiento de la cadena productiva y de abastecimiento de la ciudad. Reiteramos a todos los ciudadanos, como lo hemos venido haciendo desde esta mañana y lo seguiremos haciendo, porque no hay ninguna otra manera de recuperar la seguridad y la tranquilidad sino cuando ésta es un compromiso de todos. A que se informen por las fuentes oficiales, a que siga la denuncia en la línea 311-625-3670. Toda información que ha sido suministrada está siendo valorada por los organismos de policía y judiciales de modo que pueda identificarse, como ha comenzado a suceder, aquellos que han cometido actos de vandalismo. Y ratificamos esta misma noche las recompensas que han sido establecidas particularmente hasta 50 millones de pesos por información que ayude a dar con los delincuentes así. 20 millones a quien suministra información que conduzca a la localización de ese cartel que ha comenzado a circular de ayúdenos a identificarlos con los más de 60 rostros que han sido enviados y por la ciudadanía que están cometiendo actos ilegales, que están vandalizando estaciones de transporte. 20 millones volvemos a ratificar a quien suministra información que ayude a identificar al responsable del vil ataque, a nuestro patrullero Gabriel Padilla. Él se encuentra en pleno proceso de atención hospitalaria. A él toda nuestra buena energía, miles de bendiciones y a su familia toda la solidaridad y todo el acompañamiento. Y nuevamente ratificamos hasta 10 millones de pesos a quien suministra información como se ha venido haciendo y que es muy útil para avanzar con la Fiscalía General de la Nación para hacer los procesos de judicialización de estos responsables de vandalismos y saqueos en la ciudad. Es claro, para terminar, que reafirmamos nuestro compromiso como lo ha hecho hoy y como lo ha planteado el presidente Duque en las conversaciones y en el puesto de mando unificado con el que tuvimos interacción directa para reportar los avances en este proceso que el gobierno nacional, que los hombres de nuestras fuerzas públicas, soldados y policías de Colombia están comprometidos que sin tregua avancemos en la defensa de los Vallecaucanos, avancemos en la defensa de Cali, que continuemos unidos ante estos hechos que se han presentado para garantizar que la ciudad tenga tranquilidad. Estamos aquí comprometidos con esa seguridad, seguimos trabajando sin tregua y pueden ustedes tener la certeza de que seguiremos informando las actividades. Durante esta noche y en preparación del día de mañana, seguiremos actuando y trabajando con todos los soldados y policías y el alcalde y la gobernadora para garantizar la tranquilidad, la seguridad, retorne a Cali. Gracias por participar de esta rueda de prensa y quiero en este momento darle paso a las palabras de la señora gobernadora. Perdón, ministro. ¿Usted tiene reporte de heridos? ¿Civines de heridos? Ya. ¿Cómo es la señora gobernadora? Bueno, solamente ratificar las palabras de nuestro ministro de la defensa y es que hemos trabajado en una forma coordinada. La nación, la gobernación del Valle y la alcaldía de Santiago de Cali. Frente a la pregunta, aprovecho para manifestar que las falsas noticias son los que crean incertidumbre. Efectivamente hay una persona que la fiscalía ha reportado, acabamos de hablar con los hospitales, con el hospital departamental, con el CRUE y no hay ninguna otra persona herida con arma de fuego. De igual forma, manifestarles que hemos estado en contacto con todos los municipios del Valle del Cauca y el 98% de los municipios está en completa calma, está en una situación en la cual nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, la policía, la Fuerza Aérea y obviamente la Armada han estado apoyándonos en cada uno de los municipios del Valle y en nuestra ciudad capital, Santiago de Cali. Que estamos trabajando coordinados y que, como lo dijo el ministro, vamos a trabajar toda la noche y el día de mañana para devolverle la seguridad y la tranquilidad a los gremios. Estamos trabajando también para lo que ellos solicitan y es el acompañamiento en muchos sectores productivos, también estamos trabajando en ello. Muy pronto volveremos a tener la calma en nuestra ciudad y volveremos a demostrar que somos un valle invencible. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Estamos viviendo uno de los momentos más trágicos y dolorosos de la amada Cali. Desafortunadamente una persona ha muerto con herida de arma y por arma de fuego. Esta persona debería estar en su casa, con su familia, debiese estar compartiendo de la vida. Hoy con nosotros ya no está, producto de una insensatez, producto de una circunstancia anómala que la Fiscalía General de la Nación debe investigar y debe brindar información a toda la sociedad colombiana. Pero también durante el día de hoy hemos tenido personas lesionadas, policías y civiles. Personas con heridas por arma blanca, personas con laceraciones en su humanidad, algunas de ellas con lesiones graves, otras por fortuna la mayoría con lesiones leves. Pero también en nuestra amada Cali hemos tenido la actividad vandálica de grupúsculos irresponsables a donde debe caer todo el peso de la ley. Nos han incendiado estaciones del sistema de transporte masivo mío. Nos han deteriorado bien público y bien privado. Han adelantado actividades de deterioro y daño, pensando que quizás se trate de protesta. Quienes hemos participado de manifestaciones y protesta, sabemos que los hechos vandálicos desnaturalizan, deslegitiman. Por el contrario, pervierten la protesta pacífica. Para quienes tienen deseos de movilizarse, siempre existirán las garantías. Es un derecho constitucional que protegemos, es un derecho constitucional que ha logrado la sociedad colombiana. Pero para quienes adelantan la actividad vandálica, procederemos contra ustedes. No merece Cali esa actividad vandálica. Pero también quiero resaltar que hemos tenido un gran acompañamiento de todas las instituciones de la sociedad colombiana. Del Congreso de la República, del Consejo de la Ciudad, de la Asamblea Departamental, de los gremios, de las organizaciones comunales y comunitarias de nuestro pueblo. De las grandes mayorías de nuestro pueblo que conocen de una Cali ciudadana y cívica. De una Cali que efectivamente se moviliza, pero que no deteriora lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Señor Presidente, sin duda alguna hay mucho por realizar. Nosotros somos conscientes de todo lo que debemos de realizar. Vemos con alegría que usted haya retirado muchos de los elementos de la reforma tributaria. Sin embargo, debo señalar que es importante retirarla del todo. Es un argumento que nos posibilitaría pacificar nuestra ciudad. A todos los miembros de la fuerza pública, a todos los miembros de los diversos ministerios, gracias de corazón por estar en nuestra ciudad, gracias por haber incrementado el grupo humano que adelanta las tareas de protección y de privilegiar la vida de todos y de todas. Son ustedes muy amables. Quiero para terminar hacer un llamado. Mañana algunos sectores han llamado a la movilización. Y por supuesto, nuestra fuerza pública está preparada en todos los rincones del país para garantizar las movilizaciones ciudadanas que, sin embargo, por recomendación epidemiológica, en una semana de pico son complicadas. Por lo tanto, lo que podemos garantizar es que se den esas movilizaciones y esperamos que quienes tomen esa decisión garanticen que éstas sean pacíficas. Yo quiero hacer un llamado a los colombianos. No puede ser posible que algún tipo de protesta termine primero en vandalismo cuando son instrumentalizadas por algunos. Pero lo que sí no podemos, así haya diferencias ideológicas entre todos, es que a pesar de las diferencias, la violencia afecte a los soldados y a los policías que están en nuestras calles. Lo que no podemos permitir mañana es que ningún policía o ningún soldado sea afectado, sea golpeado, sea lacerado en nombre de cualquier ideología. Son seres humanos que han tomado una decisión de prestarle un servicio a la patria, inclusive a entregar su propia vida para garantizar la tranquilidad de los colombianos. Hoy, desafortunadamente, debido a esas actividades demenciales que ocurren a veces en nuestra ciudad, con profundo dolor, tenemos que decir hoy que fue asesinado uno de nuestros hombres, el capitán de la Sijín, Jesús Alberto Solano, víctima de un ataque en Soacha durante las protestas. Sinceras condolencias a sus familias, a quienes brindaremos todo el acompañamiento institucional. No puede ser. Colombia no puede permitir que a sus policías los afecte la violencia cuando están en cumplimiento de su servicio. Hacemos un llamado de respeto, de cuidado y de protección a los policías de Colombia que prestan su servicio en estos días. Son ellos unos héroes de la patria y todo Colombia lo que debe garantizar es su respeto para que cumplan su labor. Muchas gracias.